¡Hola amigos curiosos! Espero que estén pasando un excelente día. Alimentos que pueden ser dañinos para los perritos. Leche. Esto puede crear confusión porque como todos sabemos, el principal alimento de los perritos recién nacidos es precisamente la leche. Pero entonces, ¿por qué puede ser dañina para ellos? Antes de contestar esa pregunta, es importante aclarar que no todos los tipos de leches son dañinas para nuestros amigos peludos. Cuando son cachorros, se alimentan de su mamá sin problemas, porque obviamente al tratarse de leche materna no les causa ningún daño. En cambio, la leche que sí puede ser dañina para ellos es la de vaca porque contiene mucha lactosa. La lactosa es un azúcar presente en la leche formada por una molécula de glucosa y otra de galactosa. Y así como muchas personas, la mayoría de perritos son intolerantes a la lactosa. Pero, ¿qué significa eso? Para que la leche pueda ser consumida sin problemas, el intestino delgado de los perritos y también de los humanos, necesita una enzima llamada lactasa, cuya función es precisamente romper o descomponer la lactosa para que la leche sea digerida correctamente. El problema es que no todos los perritos producen lactasa, o por lo menos no en cantidades suficientes para romper la lactosa. El caso es que cuando un perrito es intolerante a la lactosa y toma leche de vaca, no morirá porque no es un veneno y tampoco es tóxica, pero sí puede pasar un mal rato al sufrir malestar estomacal, diarrea, gases e incluso vómitos. Los veterinarios aseguran que después de los 3 o 4 meses de edad, los perros ya no necesitan leche para su desarrollo, pero en caso que el animalito no sea intolerante a la lactosa, se le puede dar de vez en cuando pero solamente como un premio, y en caso que sea intolerante, obviamente lo mejor es no darle nada de leche, o en su defecto que sea leche de cabra ya que no tiene mucha lactosa. Aguacate El aguacate es un fruto delicioso pero que puede ser dañino para nuestros perritos, Pero tampoco es para preocuparse tanto, porque si solo comen la pulpa en pequeñas cantidades, posiblemente no pase nada. Sin embargo, un consumo constante puede terminar en una leve intoxicación provocando que el perrito sufra diarrea, vómitos, náuseas y pérdida de apetito. Todo esto gracias a una sustancia llamada persina que se encuentra presente en las hojas, cáscara y semilla o hueso del aguacate, y cuya función es actuar como fungicida, es decir que mata a los hongos y al moh que pueden perjudicar al fruto. Otra razón importante por la que no es bueno dejar que un perro se coma el aguacate completo, es que podrían seguirse de largo y tragarse el hueso, corriendo el riesgo de quedar atorado en la garganta y provocar asfixia. Cebolla y ajo Es difícil pensar que un perrito coma ajo o cebolla si las encuentra en su camino, ya que no tienen un olor o un sabor apetitosos precisamente. Sin embargo, podrían morder un poco solo por curiosidad, al sentir mucha hambre o porque se encuentre cerca de otro alimento, lo cual no es nada recomendable, porque tanto el ajo como la cebolla contienen tiosulfato, aunque la cebolla contiene mayor cantidad. El tiosulfato es un compuesto que los perritos no pueden digerir, ya que les falta la enzima necesaria para hacerlo, y al consumir cebolla, ya sea cruda o cocida, pueden sufrir una intoxicación. Claro, mientras mayor sea la cantidad ingerida, mayor será el riesgo. Como el organismo del perrito no puede metabolizar el tiosulfato, este se acumula en la sangre provocando el envejecimiento prematuro de los glóbulos rojos. En otras palabras, los debilita y los rompe hasta desintegrarlos. De esta manera, los glóbulos rojos disminuyen y comienza a desarrollarse anemia. El problema es que en algunos casos, los síntomas pueden tardar varios días en aparecer, por lo que el mal continúa avanzando hasta que el animalito presenta vómitos y diarrea. Conforme avanza la intoxicación, la orina cambia a un color rojizo, debido a que el pigmento de los glóbulos rojos desintegrados es eliminado a través de la orina. Al mismo tiempo, aparecen problemas para respirar y también se acelera el ritmo cardíaco. Si el animalito no es atendido y por alguna extraña razón continúa comiendo trozos de cebolla, obviamente la intoxicación aumentará provocando insuficiencia renal y finalmente la muerte. Pero no se espanten amigos curiosos, si ven que su perrito come una delgada rebanada de cebolla, quizá no pase nada. Se estima que la intoxicación aparece al consumir unos 5 gramos de cebolla por cada kilo del animalito. O sea que si el perro pesa 10 kilos, necesitaría consumir por lo menos 50 gramos para intoxicarse. Aunque lo mejor es mantener la cebolla y el ajo lo más lejos posible de nuestra mascota peluda. Huesos Si les preguntara cuál es el alimento favorito de los perros, estoy seguro que más de uno contestaría que los huesos. Sin embargo, los huesos podrían ser un peligro para nuestros perritos, pero ¿por qué les gustan tanto? Su fanatismo por los huesos no solo es por el sabor, sino que lo llevan en su genética. Como bien sabemos, los perros descienden de los lobos y de los zorros, quienes tienen que cazar en manadas para alimentarse de animales más grandes. Y una vez que atrapan a su presa, la rasgan con su fuerte mordida. Y cuando se trata de presas pequeñas, simplemente la muerden y sacuden hasta que el indefenso animalito deja de moverse. Y a pesar de los siglos de domesticación, los perros caseros continúan heredando ese instinto cazador. Por eso, los vemos correteando gallinas, gatos, conejos, ratones, pelotas, etc. O sacudiendo alguna cosa como un zapato o un trapo cuando están jugando. Y parte de ese instinto cazador que han heredado, también incluye roer o morder cualquier cosa incluyendo huesos. Pero para los perros caseros, como dije antes, los huesos podrían ser un peligro. Pero ¿por qué son peligrosos para ellos cuando los lobos y los zorros aún sobreviven cazando? Precisamente porque estos animales, al estar en un ambiente natural, han desarrollado dientes más grandes y fuertes, además de una mordida más poderosa. No vayamos tan lejos, creo que la mordida de un lobo no se compara con la mordida de un pequeño schnauzer o un chihuahua, ¿verdad? Por eso, no es recomendable que un perro consuma huesos, ya que se les podría atorar en la garganta. Y en caso que puedan romperlos, podrían quedar astillados y filosos. Corriendo el riesgo de rasgar el interior de la boca, la garganta o peor aún, el estómago. Provocando hemorragias internas. Lo más recomendable es no darles huesos. Pero si aún así se quiere consentir al perrito, se le podría dar huesos muy grandes que no puedan romper, astillar o metérselos en la boca. O bien, huesos muy delgaditos de pollo que incluso podemos romper con los dedos. Chocolate El chocolate es delicioso, pero compartir un poco a los perritos no es buena idea, ya que podría ser muy peligroso e incluso tóxico para ellos, gracias a una sustancia llamada teobromina que se encuentra en el cacao. El cual, como sabemos bien, es uno de los principales ingredientes del chocolate. El problema es que los perritos no pueden metabolizar la teobromina tan rápido como nosotros. Pues mientras que el humano solo necesita entre 20 y 40 minutos para metabolizarla, los perritos tardan más de 15 horas para hacerlo. En pequeñas cantidades, el chocolate puede provocar vómitos y diarrea, pero en cantidades mayores, el perrito puede sufrir hiperactividad, temblores, espasmos, convulsiones, presión alta, aumento del ritmo cardíaco y de la frecuencia respiratoria, problemas para respirar y finalmente paro cardíaco. Pero seguramente en alguna ocasión le han dado chocolate a sus perritos y no les ha pasado nada. Esto ocurre por varias razones, una de ellas es el tamaño del perrito, otra razón es la cantidad consumida y la otra razón es el tipo de chocolate. Porque no todos son igual de dañinos para los perritos porque no contienen la misma cantidad de cacao y por lo mismo la misma cantidad de teobromina. El chocolate blanco es el menos peligroso ya que apenas contiene 0.01 miligramos de teobromina por cada gramo de chocolate. Le sigue el chocolate con leche que contiene 2 miligramos de teobromina por cada gramo de chocolate. Pero el más peligroso es el chocolate negro dulce ya que contiene 4.5 gramos de teobromina por cada gramo de chocolate. En otras palabras, mientras más alta sea la pureza del chocolate, mayor será el riesgo. Se estima que tan solo 250 gramos de chocolate puro es suficiente para causar una muerte muy dolorosa a un perrito. Bebidas alcohólicas Aunque parezca increíble, algunas personas con poco criterio piensan que es chistoso emborrachar a los animales. Esto además de ser tonto, es sumamente peligroso para los perritos. Bien sabemos que el alcohol es riesgoso para el ser humano, pero finalmente quien lo bebe es por decisión propia. Sin embargo, un perrito no es consciente del peligro que corre al tomarlo. Así que si conocen a alguien que acostumbre dar alcohol a un perrito, deténganlo inmediatamente, pues este tipo de bebidas desinhibe su sistema nervioso igual que en los humanos. Pero si la cantidad ingerida es alta, su sistema se desinhibe a tal punto que el ritmo cardíaco disminuye y la temperatura del cuerpo baja. De igual manera, se alteran los químicos en la sangre, provocando una acidosis metabólica. En otras palabras, la sangre se hace demasiado ácida. Y si no es tratada inmediatamente, el perrito puede morir en poco tiempo. Amigos curiosos, muchas gracias por ver este video completo. Si les gustó, no olviden compartirlo y suscribirse al canal. Por ahora me despido, deseando que tengan un excelente día. Cuídense mucho y recuerden que esto es Curiosidades M.